No despertemos a la niña, porque está muy tranquila, me encanta este momento de la reflexión del día. Hoy les voy a hablar de un libro que no lo tengo físicamente, pero es un libro que disfruté muchísimo, es La sabiduría de la improvisación de Patricia Ryan Madsen. Yo hace, qué será, unos tres años decidí tomar cursos de improvisación porque los había visto hace mucho tiempo, hace como 17 años, y quería saber el truco de la improvisación. Entonces fui y me metí a una clase y descubrí mucho, 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 mucho más allá de lo que yo creí que era la técnica de la improvisación. Este libro en especial es de un viaje personal de esta mujer dentro de la impro, ¿no? Sí te enseña las técnicas, sí te enseña qué tienes, qué no tienes que hacer, pero lo lleva a una metáfora de su vida, y yo la he llevado así en mi vida, en la impro, porque tiene una filosofía bien padre, y a cada persona que le cuento le digo, solo hazlo para que veas la filosofía tan padre que es, y cómo te confronta, a la hora de trabajar, te confronta contigo mismo, porque es un trabajo en equipo y no estamos acostumbrados a hacerlo, y es un trabajo en donde das y no estamos acostumbrados a hacerlo, y es un trabajo en que tienes que decir sí y no estamos acostumbrados a hacerlo. A mí te puedo decir que me desestructuró completamente, me desarmó completamente, y me, después de tres años que estoy tomando cursos, no son seguidos, tomo una vez cada año, con ocho sesiones, me ha vuelto estructurar, o sea, me desarmó la cabeza y me dijo, a ver, las cosas no se hacen así, las cosas son así, para que trabajes en bien común, para que seas una mejor persona, y fue así de, ay, les cuento todo esto para poderles explicar qué es la filosofía de la impro, y una de las máximas máximas, porque te dicen que no hay reglas, pero sí hay reglas, pero no hay reglas, pero sí hay reglas, si hay una técnica, como en todo, y mientras tú sigas esa técnica, pues vas a estar a salvo improvisando, la vida es una improvisación, y la máxima máxima de todas es sí, 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 porque si no bloqueas y ya no pasa nada, y eso pasa en la vida, si yo no acepto una propuesta de salir con alguien, pues probablemente me pueda perder de una buena cita, o de una aventura, ¿no? Entonces, siempre estamos bloqueando a la gente, y si alguien te bloquea y te dice, no, pues ya no se hizo impro, ya valió, o sea, esa es la máxima uno, aceptar la propuesta del otro, y en la vida, si uno se dice sí a la vida, y se abre al sí al positivo, al positivismo, y se abre así a la propuesta del otro, la vida te va a cambiar, ¿no? Entonces, esa es una de las máximas, que por supuesto me he encontrado con muchos improvisadores, y en general muchos son buenas personas, son súper amables, y no los conozco muchos en profundidad, pero siento que sí llevan mucho a esta, esta básica de la impro, pero bueno, eso es otro tema. Otra máxima de la impro es, no prepares, a veces queremos que la vida sea, y que haga, y que haga, preséntate, súbete, no hagas que, no, entonces voy a hacerle escena, porque le voy a decir, ya arruinaste todo, ¿no? Uno a veces se pone a pensar demasiadas cosas que no funcionan, y te pones pies, y te saboteas, súbete, sí, y súbete. Y dentro de eso, abre los ojos a los regalos, siempre estamos cerrados al no, al miedo, y el otro siempre te va a dar algo, en esa no preparación. Solo preséntate, no prepares, ¿no? Esas, perdón, las hice juntas, pero es, preséntate y no prepares nada de lo que vayas a hacer, solo súbete. La cuarta sería, empieza donde sea. A veces uno quiere decir, yo ya soy, por ejemplo, los sectores, ¿no? Que dicen, yo ya tengo una carrera, y yo la verdad todos los días empiezo, con un nuevo proyecto, con nada, con una, tocar puerta, con mandar un mail, con hablar por teléfono, con un nuevo casting, todos los días empiezo, empieza de donde sea, ¿no? Y eso te va a hacer la vida más fácil, porque a veces uno dice, yo ya logré esto, y se derrumba, y todos los días empieza con algo, y este, te va a llevar a un mejor camino. Bueno, a mi manera de ver, sé, sé ordinario, sé ordinario tiene que ver con, a veces uno trata de hacer demasiado, y si uno es obvio, no ordinario, más bien uno, uno obvio, la gente se va a identificar mejor con tus ideas, ¿no? Y eso pasa en la vida, a veces encuentras gente tan sencilla, tan, tan tú que te identificas, tan común, que se vuelve tan fácil de llevar en la vida, y a veces uno quiere ser rebuscado, y voy acá, y dices, ay, no, no me identifico porque soy un maestro. Entonces, si uno es obvio en la vida, te va a ir mejor. Eso me gusta, porque uno quiere ser de más, o se exige de más, ¿no? Hazlo obvio. Súbete y dí, sí, señor, a mí, también me engañó mi esposa. No, es obvio, ¿no? Ah, no. Ok. Pon atención al aquí y al ahora. ¡Tatán! Cómo hemos hablado de libros de meditación, cómo hemos hablado de libros de la cábala, cómo hemos hablado de libros del budismo, cómo hemos hablado de libros que no tienen nada que ver con esto, y ahora hablamos de la improvisación, y te habla del aquí y de la ahora, una de las máximas. Entonces, todo es ahora. No pienses que, ah, entonces pasó y traigo a fulanito. No, no, fulanito sí puede venir, pero lo importante es lo que está pasando ahora, y esa acción es la que te va a llevar a la siguiente, a la siguiente, a tener una buena impro. ¡Ojo! No soy especialista, no soy improvisadora, soy una ignorante en el tema. Me gusta ir a la impro porque me confronta conmigo misma, porque me cuesta mucho trabajo, y creo que de las cosas que uno tiene que seguir haciendo es, uno, seguir estudiando y preparándose, y dos, hacer cosas que te cuesten trabajo. Porque para mí ir a una clase de actuación sería como, mmm, volucrarme lo mismo, mi zona de confort, sé dónde estoy, y aquí es una clase en donde me parto en dos, no entiendo nada, dan las indicaciones, y yo digo, ¿qué quiso decir? Ya me perdí, ya me fui, porque no estuve aquí poniéndole atención al profesor, ¿no? Entonces, es una clase muy difícil, a veces llego a salir con dolor de cabeza, porque es poner atención durante tres horas, y ya no estamos acostumbrados, así es padrísimo, aquí y ahora, y enfréntate a los hechos, a lo que esté sucediendo, generalmente sucede algo y uno corre y va, y aquí es el monstruo, o sea, aquí llega alguien, y tienes que enfrentarte a, sí, nos van a matar, y no es de, ah, no, a ver, que nos maten, y a ver qué pasa, ¿no? Y uno en la vida hace eso, ay, no, no confrontes, no hables, no, no, sí resuélvelo, porque si no resuelves las cosas en tu vida, y si no las enfrentas, nunca las vas a solucionar, ya ven, fíjense en la impro, qué cosa tan más profundísima, ¿no? Mantén el curso, sigue, estable, sé continuo, sé disciplinado, es el número ocho, ya vamos en el ocho, chicos, y eso siempre te va a llevar a algo, siempre te va a dar, te va a dar más que cualquier cosa, la constancia, mantener el curso de lo que estás haciendo. Despierta los regalos, que ya de alguna manera lo mencioné hace un momento, y generalmente ya no nos ilusionamos ni nos emocionamos con lo que pasa, y algo en la impro que es bien bonito es sorprenderte, dejarte afectar por lo que el otro te da, y no decir, ay, sí, mi mamá también se murió, es terrible eso de las muertes, sino de, tu mamá se... Y empatiza, sí, porque cuando la mía se murió y le regalas algo a él, y no, dejarte afectar por lo que pasa, dejarte sorprender por la vida, cuando tu hijo te habla lo bonito que es la inocencia de un chamaco, y uno ya en la pura tontera, dejémonos sorprender de la vida. Miren, la Fluffy, eso se sorprende muchísimo con las cosas que pasan en la vida, ¿verdad, Fluffy? El aprendizaje más importante para mí, el 10, comete errores. Qué difícil es aceptar que uno se equivoca. Y ese es el, se lo digo todos los días a mi hijo, equivócate, equivócate, es la única manera de aprender, y lo que se los he dicho a ustedes varias veces. Entonces, cometer errores es lo mejor que puede pasar en la impro, porque te mueres de la risa, y entonces el otro llega y lo rescata, y el otro lo retoma, y es lo mejor, equivócate, porque eso va a nutrir tu vida. Equivócate, no pasa nada. Es de las mejores lecciones que me ha dado la impro. Actúa ahora, ¿no? Que ya creo que lo repetí, ¿no? Cuídense unos a otros. Y ya no hacemos eso. Yo, por ejemplo, cuando voy a actuar en mi trabajo, a veces ya nada más pienso en mí, y mi compañero está pensando en él, y el director está pensando en el tiempo efectivo que tiene que hacer, y el camarógrafo. Y se vuelve un trabajo muy individual, y ya no es el trabajo colectivo, en donde todos estamos trabajando por un bien común. Y en la impro, si mi amigo no entra, si mi compañero no entra, me voy a quedar haciendo un monólogo. Y va a ser terrible. Pero si yo confío en que mi compañero va a entrar, ya la hicimos. Y que mi compañero me va a dar, y yo se la voy a regresar, y nos vamos a hacer un ping-pong, dándonos cosas padrísimas, la impro va a hacer una belleza. Cuídense los unos a otros. Y disfruta el viaje. Pásala bien. Como el viaje de Ítaca. Este es un viaje, queridos. No venimos a quedarnos con nada, ni con nuestro dinero, ni nada. Vaya, ni con las experiencias nos vamos a quedar. Vamos a hacer energía, polvo, lo que sea. Y en una de esas, hasta se nos olvida lo que vivimos. Entonces, disfrutemos el viaje, que aquí estamos a todo dar. ¿O tú cómo ves, Fluffy? ¿Disfrutas el viaje? Gracias por ver este video. Es un libro que me gustó muchísimo. Aunque no te dediques a la impro, chécatelo. Oh, mejor toma un curso. Vas a aprender mucho. Mucho, 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 mucho. Y te vas a, no solo a divertir, a conocer gente, sino a salir de tu zona de confort y a conocerte a ti mismo. Vas a ver cómo uno no cede el control, cómo uno no se deja llevar con el otro para un bien común. Vas a ver lo que aprendes. Vas a ver a que te vuelves una persona más consciente de ti y de tu entorno. Gracias por ver el video. Si les gustó, dejen sus comentarios. Recomiéndenme uno. Vamos a probar libros diferentes, que me daba pena. Sí, la verdad me daba pena decir, ¿para qué les comparto este libro? Pero no, creo que este libro nos acerca. Los diferentes temas nos acercan. Fíjense, nada más. Gracias. Cuídense. Cuídense.